¡Hola! Y bienvenidos a un podcast más de Pixel Beats. Yo soy Kat Power. Yo soy Icepack. Este es un podcast en el que hablamos acerca de videojuegos, películas, series y otro montón de cosas nerd. Y en este fantástico episodio está con nosotros Akeman. ¡Hola! ¿Cómo están? Y está Pau Artres Misa. ¡Hola! ¿Cómo están? Y está Ale Morando. ¡Hola! ¿Qué tal? Y también está con nosotros Dani. ¡Hola! Hola a todos. ¡Ay! El cuervo... ¡Ahhh! 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 Perdónenos, por favor, guasteros. Bueno, comenzamos. En esta edición vamos a hablar acerca de E3. Pero antes de comenzar vamos a leer sus nombres de nuestros fantásticos patreons y suscriptores para agradecerles con todo nuestro corazón que estén suscritos al canal y nos apoyen y estas cosas. Así es y muchísimas gracias a nuestros suscriptores de Twitch. Doctor Solus, XJoseLuis7, FerAria01, PatataJules, JuanFullMetal y Nikato. Y también muchas gracias a nuestros patreons. Juan Carlos Herrera Villarraus, Alfredo Fernández, Ricardo Federico Tello Díaz, Erilas, LoboDeDimir, EliTest, Edgar Santiago y FerArias. Y en YouTube, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores MinosGi, HijoDeJibs, Koba y Adrián García. Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que todo lo que ustedes aportan al proyecto es para hacer este proyecto más genial y fantástico para que dure por siempre y que podamos hacer más cosas, tengamos mejor equipo. Y bueno, simplemente para que PixelBeats sea increíble. Muchas, muchas gracias. Para que no lo olviden, les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestro sitio web que es pixelbeats.mx. Ahí está el podcast, los streamings, está las reseñas que ocasionalmente sacamos y también escribimos cosas que no van a ver en ningún otro lado. Así que ahí están. También tenemos un Facebook, tenemos un Discord, un YouTube, un Twitch y un Patreon. Todo lo encuentran como PixelBeatsMX y nos encuentran en nuestros Twitters. Yo soy Kat Power con un 3 en lugar de la E. Y yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A. Y ya nada más para comentarles lo que vamos a estar haciendo un poco las noticias del proyecto. El recordatorio, como de siempre ahora, es que hay un podcast de Crítica del Beats en donde hablamos de noticias por si eso es lo que ustedes quieren escuchar. Ese sale cada semana. Hablamos de las noticias más importantes de la semana. Entonces, pues si se perdieron algo, ahí seguramente lo encuentran. Otra cosa genial. Otra cosa genial es que vamos a estar en Campus Party. Así es, somos una de las comunidades invitadas para Campus Party. De hecho, vamos a estar regalando boletos. Entonces, para que estén al pendiente de nuestros Twitters y también del Discord. Para que si quieren ir, tengan oportunidad de sacarse un boleto o boletos con ultra mega descuento. Entonces, para que se enteren. Y Campus Party se lleva a cabo del 24 al 29 de julio. Y definitivamente vamos a estar ahí. La verdad es que Campus está bien, bien cool. Y este año se lleva a cabo en DF. Y uno de los speakers que está muy, 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 muy chido es Nolan Boschner, que es fundador de Atari. Va a estar ahí dando una conferencia. Entonces, pues, y también hay mucha otra gente involucrada en el evento. Hay muchos otros speakers. Entonces, si les interesa, ya saben la tecnología, cosas emprendedoras, desarrolladores, robots, etc. Ahí está todo en Campus. Entonces, vamos a empezar. Ya tenemos una lista preparada, pero evidentemente, si ustedes tienen algo en particular que agregar, por favor, háganlo. Y el primero es Cyberpunk 2077, porque Cat Power no puede consigo. Porque Cat Power hizo la lista. Entonces, Cyberpunk 2077 es el nuevo juego de CD Projekt Red. Este, ya está confirmado que va a estar en E3. Y yo estoy muy, muy emocionada que hemos visto como un teaser. También hay que tomar en cuenta que faltan como 10 E3 para realmente tener este juego a nuestras manos. Y mientras tanto nos van a tisear así por años. Pero sí, bueno, te va a ser genial. ¿Tú crees que salga? De repente pueden ser 2, 3 teasers y hasta que salga. Va a ser puro foreplay. Este 3 va a ser puro foreplay para ti. Sí. Hasta quizás, no, ¿cuánto se tardó a Witcher? Tuvo como en 6, en 3, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Tuvo demasiado. Sí, ya hasta pensábamos que era vaporware, ¿no? Bueno, ¿y este cuento lleva anunciado? ¿2? Ya lleva como 2, ¿no? No, no. Ya como 5 años. Estaba 10 años en Game Master cuando se anunció. ¿En serio? Yo creo que el concepto del juego viene muy bien en este punto, ¿no? Porque ya como que el cyberpunk es una cosa que de repente está de moda y es una cosa. Obviamente hay gente que el cyberpunk le gusta mucho, ¿no? Pero para términos globales sí está de moda, ¿no? Con el regreso de Blade Runner. Incluso con este juego, el que ustedes jugaban mucho, el de Frostpunk. Ah, el Frostpunk. Que es steampunk, pero también es como cercano, ¿no? Creo que viene como en una época en la que mercadológicamente está como muchísimo más fácil de vender, ¿no? Imagina que lo pegaran al release de Blade Runner 2. Pues también ya CD Projekt, ¿no? Ya ganó como 40 juegos del año. O con el mismo juego. Sí, ya sería padre que le varían un poco. Sí, no, o sea, CD Projekt ya tiene un nombre para sí mismo, ¿no? O sea, es como de esos tipos de estudios que dices, lo voy a jugar. O sea, no sé qué vas a hacer, no sé qué se trata, no sé nada, pero lo voy a jugar. Creo que ya llegaron a ese punto definitivamente, especialmente después de Witcher 3. Y, bueno, para los fans de la ciencia ficción, que usualmente también son fans de la fantasía, porque nerds, yo creo que este juego está increíble. Dude, es que mira, de verdad, o sea, yo sé que no sabemos nada del juego. Bueno, pero con que sea como Witcher 3, con ciencia ficción, ya, o sea, es suficiente para mí, ¿sabes? Con un mejor caballo. Y sin los juegos de cartas, please. Ay, sin el Wendt. No, el Wendt, el Wendt, ¿va a haber una versión de Wendt? ¿Va a haber una versión de Wendt a huevo? No. Les está lleno súper bien con ese juego, o sea, con eso imprimen dinero para poder seguir haciendo otros juegos. Entonces va a haber un Wendt, se va a llamar Punky. Lo escucharon aquí primero, Punky. Sí, es una primicia exclusiva a Pixel Beats. Punky. Exactamente, ¿qué es lo que sabemos de la jugabilidad del juego? No sabemos nada. Pero no hay como rumores, no se rumora que va a ser un mundo abierto o algo así. Se rumora que es un RPG. Se rumora que es un RPG de acción. Sabemos que es un RPG de acción, es todo lo que sabemos. Ajá, exacto. Es como Witcher 3, no el mismo género de Witcher 3, Cyberpunk. Bueno, o sea, Witcher es como semi-mundo abierto, ¿no? O sea, sí tiene como... Sí, 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 es mundo abierto. O sea, es como un action RPG de mundo abierto. Entonces esperamos que sea como muy similar en ese sentido. Pero no sabemos. Como enfocado a las historias, ¿no? Sí, exacto. Y aparte va a ser súper interesante el universo porque pues ya no están basándose los libros de este dude. Sí, la verdad es que sí estoy emocionada. Les da como más chance de hacer lo que ellos quieran. Está cool. Sí, y aparte está de moda esto de los futuros oscuros, ¿no? Y de toda esa parte distópica. Bueno, está cool, pero piénsenlo, ya no tienen en qué basarse. Tal vez en realidad no saben escribir. No sé si saben. No seas fea, Jimena. Contróname. Por favor. No, es todo lo contrario. Tal vez es como Josh Lucas. Oh my God, no empiecen con ese tema. Boom, boom, boom. Jimena, vamos a un comitito positivo. Pero a Punky le va a ir muy bien. No sabemos nada realmente. Muy no-no-fing. Muy no-no-fing. Sí, y que tiene una estética, pues, Blade Runner-esque. Y ya. Sí, pero eso es todo lo que sabemos en realidad. Por favor, no me odien. Punky y gothy. Y que es un RPG. Ajá. Bueno, pues ya veremos qué más de este juego. Yo estoy muy emocionada. ¿Ustedes están emocionados por Cyberpunk? Sí, sí, sí. De hecho, me emociona un buen. Y estoy triste porque no alcancé citas. Tendré que pelearla llegando. Golpea a alguien. Lo voy a golpear a mucha gente. Puedes pretender que es alguien mal. Lo mata. ¿Qué soy qué? Les roba su bachi. Alguien que ya sepas que va a estar en la cárcel, lo matas y dices... No, silencio. Ya, me paso todo lo mirando en la cárcel. Golero va solo su bachi. Pero viste cyberpunk. Y nos contaste antes de que te viera a la cárcel, please. Confirme que se llama Punky. Y es más, como vas a entrar con el nombre de esa persona, si hay un embargo, no te puedes preocupar porque no eres... Eso es cierto, porque tú no lo firmaste. ¿Por qué no hacemos esto siempre? Porque tenemos ética. Porque no queremos ir a la cárcel. Bueno, el siguiente es Smash. Porque Cat Powerys está lista. Y porque son los dos los que pensé. Sí, pero Super Smash Bros. para Switch. Pero no hay como que mucha sorpresa, ¿no? Ya sabes de qué va a tratar, ya sabes qué va a hacer. Lo único que te pones a especular es qué personajes que no son de Nintendo van a estar, ¿no? Sí. No te preocupes. Dicho esto, termino mi participación en este juego. Adelante, adelante. Yo quiero quitar una campaña, pero ya. Ya Space Emissary estaría genial. ¿Tú crees? Mira, a mí me gustó mucho Super Space Emissary. Icepack dice que es muy aburrido. Si la vuelves a jugar... No, o sea, en ese momento me gustó mucho. Pero si la vuelves a jugar es como de esto es una mierda. ¿Por qué la vuelves a jugar? Eso es lo que me dijo. Que en ese momento cuando salió, la gente no le gustaba. Y yo no lo entendía porque me gustaba mucho. Pero luego de volver a jugarla es como de tenían razón. O sea, la verdad es que la... Está bastante fea. Mira, no necesitamos nada increíble. Solo necesitamos algo co-op. Ok, sí. Y recoger trofeos. Ajá. Sí, eso está padre. Digo, yo podría vivir sin Super Smash Emissary. Las cutscenes me hypeaban, entonces. ¿Los qué? Las cutscenes me hypeaban. Sí, sí, sí. Las cutscenes estaban increíbles. Todavía recuerdo esa cutscene increíble en la que Cero Sutsamos agarra a Pikachu y giran juntos. Y los Pikachu ataca. No la recuerdo, pero son las geniales. Sí. Bueno, eso y que por favor no te tropieces. Por favor, Sakurai. Por favor, no manches. Qué horror. Que te tropezabas de repente. Por eso a la gente no le gusta Brawl para jugar en competitivo. Bueno, por eso hay un montón de cosas. Es que shit happens. Es la realidad. En cualquier momento te puedes tropezar. Sí, claro. En especial en un juego más estético. Pero sí, o sea, sí era un momento de rey. O sea, estás a punto de hacer una jugada increíble. Me tropecé y ya se volvió a la mierda. Así es la vida. La vida te pone obstáculos. Bueno. ¿Quién esperan que esté en Smash Bros. para Switch? Además, además de los personajes de Nintendo, este... Thanos. Thanos. Thanos ya está en todos lados. Thanos. Estaría increíble. Está cool. Estaría increíble que dejaran a Cloud y que metieran a alguien más, este... No sé. Sora. Kingdom Hearts. No, no lo va a permitir. Necesitamos un Goku también. Sería padre un Goku. Sí. No, no te son fácil. Sí, pero... La veo más difícil. Pero ya lo pidieron y todo. Estaría bien OP. Los mods de Bimbombo me decían así como... Dude, es que tiene que estar 2B. Yo así, dude... No va a estar 2B. Estaría padrísimo. Pero pues... Ni siquiera está en su consola, ¿no? Exacto. Hasta que ese juego llegue a Switch. Bueno, y además ya está Bayonetta, entonces... La verdad no creo. Bayonetta va a estar ahí, definitivamente. Yo creo que es uno por Dev y ya. Se te acabaron las cajitas, amigo. No, pero pueden mirar, por ejemplo, a los últimos juegos de Nintendo, ¿no? Como Breath of the Wild. Algún personaje, tal vez, de Breath of the Wild, o tal vez... High Guardian, o... Sí, es uno de los campeones. Los guardianes van a estar como trofeos. Sí. Yo creo que los campeones sí podrían estar... Algunos de ellos. Sí, sería muy interesante. No sé, yo los veo más como trofeos, la verdad. No. O Asist. Te le dirían poder de Polé. Te leía bastante divertido, yo creo. Tal vez. Sí, como Asist. Sí, los veo. Pero más allá de eso, ¿algún personaje de otra... Frank? Sí, que es realmente... Que vuelve Snake. El bebé de Death's Trash. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Con sus lentes. Eso estaría bien chido, ¿sabes? Porque sus especiales serían sacar monstruos random. Ándale. Sí, podría ser. Por favor, Sakura y contrátame. No, pero sí, la verdad sí estoy emocionada. Como cada Smash sale, cada cinco años. Cada cinco años me ultra emociono. Oye, y esto... Eso a ti se la estuvo muy bueno. Ok. Mario Kart tenía DLC. Mario Odyssey tenía DLC. Breath of the Wild tenía DLC. ¿Smasht va a tener DLC? Claro. Es posible, claro. Porque él no pasa... También tuvo un montón de personajes. Sí, tuvo DLC, ¿no? Pero las cosas... A Robin, por ejemplo. A Robin. Bayonetta, ¿no? Bayonetta. Cloud. Ryo. Ryo también. Ah, Ryo también está muy extraño eso. Sí, sí, sí. Ah, Ryo. Supongo que ya no tan extraño. ¿Veis en Ryo? Puede ser. Puede ser que esté. Ese teaser con la sombra dejaba mucho que pensar. Digo, si hay un Street Fighter en Switch. Yo juraba que había un Rabbid ahí. En el competitivo no usa mucho. Dude, los Rabbids. Yo, yo... A mí sí me gustaría que estuviera ahí Rabbid Peach. Sí, sí estaría chido que lanzara Rabbids o algo. No, que se sacara selfies o algo por el estilo. Yo sí lo veo. Muy, muy cagado. Pero bueno, ese es Smash. Obviamente va a estar en E3. De hecho, hasta estaban vendiendo boletitos. O una madre, así. De Nintendo para que pudieras ir como si fuera una montaña rusa. ¿Ya tienes tu boletito? No. Gracias por hacerme sentir mal. Entonces te vas a tener que formar como tres o cuatro horas probablemente. Para probar un juego que no le gusta. Sí, yo creo que no lo vas a lograr, ¿no? Es perder todo el día. No, no pienso formarme, ¿no? Sí, no. Pero bueno, qué mal. De cualquier manera va a haber un torneo. Entonces va a haber muchísimo gameplay que ver. Van a estar jugadores chingones. De hecho, este MKLeo está cero. Van a estar en el Invitational. Y van a jugar sobre el nuevo Smash. Entonces... Espero que gane MKLeo. Yo también. Tiene que es el campeón, ¿no? De la Evo. El primer campeón de Smash en la Evo Japón. Así es. Pero es un nuevo Smash. Entonces ninguno de los jugadores ha tenido experiencia con el nuevo Smash. No sabemos cómo ha cambiado. O si ha cambiado. Entonces... ¿Qué va a cambiar? Es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Pero no es lo mismo jugar Millie que jugar Smash 4. No es lo mismo a que... No es lo mismo. Entonces, X. El punto es que vamos a ver un chingo. Porque va a estar la Treehouse. No sé si va a llamar Treehouse. Pero va a haber muchísimo material que ver. Entonces, si quieren estar pegados ahí. You can do it. Una cosa que espero. Por favor, Sakurai. Cambia el Final Smash de Peach. Por favor. Es todo lo que quiero de este juego. Pides poco. Cartita. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Porque es horrible. Es el peor Final Smash del juego. Pues se supone que el Final Smash es como un superataque fantástico, ¿no? Y entonces el de Peach duerme a todos. Y saca duraznos. Que la curan. O que curan a los demás. Y los agarran antes que ya. Es el peor Final Smash. Es el peor. Es literalmente el peor Final Smash. Aparte la gente se despierta. O sea, no se quedan dormidos. Solo pueden despertarse. Muy bien. El próximo juego. Recuerden que Kat hizo esta lista. Es Fallout 76. Fallout 76. Después del interminable stream de Bethesda. Qué diablos Bethesda. ¿Qué carajos con eso? Pero la verdad yo lo disfruté. ¿Disfrutaste el stream interminable? No, no, no. Disfruté los clips de la gente que sí vio el stream interminable. Obviamente no lo vi completo, no mamar. Pero al final del stream interminable sí hubo una recompensa. Sacaron un teaser en el que vemos a uno de los sobrevivientes en la Bolt número 76. Para los que no sepan, la Bolt número 76 es una de las Bolt control de Voltec. Es una de las normalitas. Es una de las normalitas. Es una de las que no corrieron los experimentos de Fallout. Está increíble porque la 77 sí tiene un experimento. Y fue así como, estuvimos tan cerca. Sí, no, todas, casi todas, excepto como cinco, tienen experimentos. La 76 fue una Bolt control, entonces no tiene experimento. Es una Bolt normal. Pero imagínense estar 25 años encerrados en cualquier lado con alguien. No es normal. O sea, no terminas normal después de eso, ¿no? Sí, el drama de Estocolmo. Entonces. Hay mucha gente que ya lleva 30 años viviendo con sus papás, imagínense. Pero si no, déjame en el aire. En esta generación. Pero sí puede salir de la casa, imagínate no poder salir. Imaginen. ¿Qué es lo que a mí me decepcionó? Porque si vuelven a hacer un MMO, ya es como demasiado, ¿no? ¿Cómo que si vuelven? No ha habido un MMO. Ovidian, perdón, el Lear Scrolls. Ah, ya, ya. Ya es demasiado. No es demasiado, ¿no? Bueno, es que el rumor, a eso iba, el rumor es que va a tener elementos online, que es algo diferente a todos los demás Fallout. Y que además el desarrollador no es Obsidian Entertainment, que es el mismo que hizo Fallout New Vegas. Entonces, ¿quién es el de Ovidian? Es interno. Entonces, pues, puede ser como Fallout 4 o puede ser Fallout 4 con elementos online. No sabemos exactamente. El punto es que yo estoy emocionada de cualquier modo. Yo estoy emocionada. Espero que no sea un MMO. Pero no creo, ¿no? No parecía serlo. Yo creo que sí. ¿Es neta? Pues, esperaría que sí. No sé. Quizás sea muy negativa. Eres muy negativa. Pero quizás ya no sepas de ahí en un buen rato. Bueno, es que además es... No terminé de contar. Va a ser 25 años, 26 años después de la guerra, del ataque nuclear. O sea, este es el... Cronológicamente es el Fallout primero que sucede en la serie. Porque normalmente son 200 años después o mucho después, ¿no? Entonces, más bien, vamos a ver la formación de todas las facciones que normalmente estén en Fallout. Eso suena divertido. Ajá. Suena bastante distinto a los Fallout que ya hemos jugado. Lo cual es bueno para mí. Y va a estar situado en West Virginia. Que nunca habíamos estado en West Virginia. No sé qué en West Virginia. Oye, pero entonces, si pasa 25 años, ¿dijiste? Como 20, 25 años después. Si pasa 25 años después, pues no tiene sentido que haya tantas mutaciones, ¿no? Es que, no. Si bros va a haber, va a haber ghouls, pero antes... Bueno, la teoría es que va a haber ghouls, pero antes de que supieran que son ghouls y que van a vivir por siempre. Entonces, nada más son feos. Es una forma muy buena de describir. Nada más son feos. Entonces, no sé. Como que la historia de Fallout a mí siempre me ha gustado mucho. Y la estética de Fallout sigue igual. Al menos, espero que les hayan dado una escoba, por ejemplo. Y que las cosas estén más limpias que antes. Lo pudo, pero bueno. También, otro rumor es que va a haber elementos de settlement. O sea, como las basecitas que te gustaban a ti construir en Fallout 4. ¿Cómo no? Ay, no. ¿Qué sencillo? Cat Power pasó tanto tiempo. Es que mira, lo chido de Fallout... ¿Llegaste al 100 de la felicidad? No, estuve muy cerca. Lo chido de Fallout es que, de verdad, todo el mundo lo puede jugar de una manera distinta, ¿no? O sea, yo jugaba nada más recorriendo el mapa, ¿no? O sea, ni seguía cuesta y nada. Solo recorría el mapa. Cat Power construía cosas, ¿no? Y tú sí seguías la historia principal, me imagino. ¿Tú se acabaste la historia principal? Sí. Yo olvidé a mi bebé. Yo también. ¿Tú se acabó un bebé? ¿En qué momento me tomó un bebé? Bueno, construyamos por aquí. Qué mal. Hiciste un lugar mejor que la Ciudad de México, entonces. La gente era más feliz. ¿La gente era muy feliz? Sí. Su gente era casi al 100, ¿eh? Doble moral, doble moral. Hacías feliz a la gente, pero... ¿A tu hijo? Sí. O sea... Bueno, era un bebé, ni siquiera. Pero, oye, yo ya tenía como otra familia. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ya tenía un partner, o sea, dormíamos juntos y me daba el bonus ese. Estaba padrísimo, sí, sí. Yo ya tenía otra vez. ¿Te daba el bonus ese? Qué mal. Hay un bonus. Hay un bonus. Hay un bonus por 24 horas. Es cierto. Well rested. En el house. En el Fallout 76. Obviamente, todos estos son rumores en estos momentos, porque el teaser no dice nada más que reclamation day, ¿sabes? Pero, obviamente, es uno de los que vamos a estar siguiendo, felizmente. ¿Cuándo es el stream de Betesor? ¿El domingo? Domingo. Domingo, creo que a las 8 y media de México. Muy bien. Ok. Pues, a esa hora. Pues, a esa hora. Vamos a estar siguiéndolo. Muy bien. El próximo juego que me emociona un montón, y a Paulini también, es Beyond Good and Evil 2. ¿Prométese el nuevo Mass Effect? No sé. No. Creo que no tiene nada que ver. No, no, no. No, no puedo poder ligar ni nada de eso, así que no es más. Bueno, es que además estarías ligando con animalitos. Estarías ligando con un cara de chango. He ligado con cosas peores en Mass Effect. Ese quiero decirme ya. Has ligado con un renacuajo. Fuernos de clave. No, es uno de Ice, ¿no? Sí, ese era mi ligue. Era guapísimo. Digo, garros también. Era un renacuajo. Era un renacuajo. Era un renacuajo con una voz súper sexy y además una historia trágica. Entonces, pues, ¿qué más quieres de mí? Y el gron que era más guapo que patas verdes. Pero con gron no podías ligar, ¿o sí? No. ¡Era un bebé! Me bateó. A ver, guys. Me bateó. Literalmente tenía como 15 días de vida. No, no, no. ¿Por qué estaba ligando? ¿Era guapísimo en 15 días? Imagínatelo después. ¿De actual? Fuck. Recordemos que a Paulina le gusta Bowser. Me pienso. Es que literalmente cree que Bowser es guapo. Es guapísimo. ¿Ves? I know. Esa es la reacción normal. Estoy haciendo algo mal en mi vida que tal vez esto no. O sea, si a él le gusta Bowser, tú no sé. Me reforzándote, ¿verdad? Sí, sí. Me diste un caparazón con picos. No, es un gran papa. Anyhow. ¡Es un gran papa! Oye, pero a ver, aquí, tú eras súper fan del primero, ¿no? ¿Cuál primero? Ah, bien, One Evil. Sí, es que aparte como que nadie lo peló. Nadie lo peló. Nadie lo peló. No salió, no fue de los primeros que salió con el, con el... ¿En qué ventana? Salió para GameCube. ¿Salió para GameCube? GameCube, me parece. GameCube PlayStation 2. O sea, fue como la época en la que fue el Sands of Time. Fue esa época, como que GameCube empezó a sacar nuevas franquicias. Y estuvo esa. Y pues es un juego como bien padre. Porque pues era como un poquito menos agresivo. Nada más como que le pegabas con tu palito a la gente y tomabas fotos, investigabas y así. Y al parecer eso no fue muy popular. Sí, pero era un juego de acción con un universo muy distinto, muy cool. Sí, convivías con animales y así. Ajá, y tal cual los animales, pues eran personajes porque eran especies que habían mutado después de que los habían modificado genéticamente para vivir en el espacio, ¿no? Entonces habían creado superesculturas o una cosa así. No me acuerdo bien de la historia, pero pues eras una periodista en el que estás como haciendo público así como una superconspiración, ¿no? Entonces pues estás tomando fotos más que nada y protegiéndote y así. Pero pues está bastante bueno el juego. De hecho salió en HD hace unos años. Sí, está en Steam como por 100 pesos. Sí, sí les da curiosidad. Ajá. Pero Beyond Good and Evil 2, aunque tiene un 2 en el nombre, en realidad es una precuera. Sucede bastante tiempo antes de Beyond Good and Evil, entonces tiene personajes completamente distintos. Y se ve como un juego muy, muy ambicioso. Sí, mucho más de exploración de espacio, ¿no? Sí, por eso me refería con que era como Mass Effect, ¿no? Porque tal cual tienes relación con personajes, tienes que armar tu propio crew de acuerdo a lo que dijeron los devs en el último stream. Y además hay como muchos mundos que explorar, entonces eso se ve chido. La verdad eso me llama la atención. Este sí es exclusivo, ¿no? Este, no, no. Es para PS4, Xbox One y PC. Para todo. Para todo menos Switch. Para todo Switch como siempre. Entonces, la verdad, yo sí le tengo esperanzas. Al mismo tiempo tengo como miedo por lo mismo de que es un juego muy ambicioso. Entonces, dependerá de la ejecución también. Digo, igual no sé qué tanto más puedan mostrar en E3 más que otro teaser, ¿no? O sea, no creo que veamos mucho. Jugabilidad tal cual, porque se ha visto muy, muy poco. Sí, pero es que no sé, ¿no? Porque parecía que en el último stream se veía que tenían como muy poco, ¿no? Entonces, no sé si pueden hacer un teaser con gameplay. Ojalá. Estaría chido ver un poco más del concepto, aunque sea. Pues ya veremos. Ya veremos. El próximo juego es Ghost of Tsushima. Ghost? Mafofadas. Ghost. Singular. No son mafofadas. Ok, Ghost of Tsushima. Pero realmente, o sea, como que la nota es que es del Sucker Punch, ¿no? Ese es como lo importante, ¿no? Porque así como que el juego... Es exclusivo. Ese sí es exclusivo para Play, ¿no? Para PlayStation. Sí, es como de las joyas de la corona de la presentación de PlayStation. Sí. Que va el lunes. Sí, de hecho, yo soy de mis juegos más esperados porque a mí Infamous me gustó mucho. O sea, la serie de Infamous era muy buena, era muy divertida, tenías habilidades chingonas. Entonces, yo estoy esperando algo similar de Ghost of Tsushima. Y además, el trailer sí me puso la piel chinita. Bueno, para los que no sepan, Ghost of Tsushima es un juego en el que él es un samurái. Estás en Japón feudal y es un juego mundo abierto. ¿Samurái? Es todo lo que sabemos, ¿no? Es todo lo que sabemos, básicamente. Y bueno, ¿no? Según ustedes es single player, ¿no? Según yo, es single player. Según, sí. Sí se ve single player, al menos por lo que hemos visto, que es muy, muy poco. Al menos las características de los juegos de Play no son como de... Sí, no son muy multi. Y además es Sucker Punch, que es famoso por Infamous. Sí, que era un juego single player. Entonces, yo estoy esperando algo similar, digamos. Bueno, no similar, pero en ese sentido, ¿no? Como en ese género. Pues Sucker Punch tiene hasta ahorita como que un historial de buenos juegos, ¿no? Entonces, confiamos en que esté como la altuna, ¿no? Sí. Sí, es más como la fama que tienen que lo que hemos visto. Porque hemos visto muy, muy poco. Sí. Y aparte está interesante que va a ser situado más o menos como la época de las invasiones mongolas en Japón feudal. Entonces, ahí puedes tener como buenas peleas, una historia interesante que se puede llevar, pueda recorrer toda esa época de Japón. Sí, de hecho, el teaser se ve. O sea, te digo que me puso la piel chinita, fue así como de... Yo quiero ser un samurai. Porque jamás hemos sido un samurai en un juego. Jamás. Puedo volver a ser un samurai toda la vida. Siempre. Cállate. No, yo creo que visualmente, aparte, es una época que visualmente podría aportarle mucho un juego, ¿no? O sea, hay que traer toda la tradición. Claro, y además la parte de ghost, yo creo que no debe ser ignorada. O sea, yo creo que sí eres un ghost literal. Entonces, habilidades de ghost y samurai, o sea, a huevo. Puede ser que seas un ghost porque eres un samurai que hace sigilo. También eres como tipo un ninja, pero eres samurai. Sí, quién sabe. Aquí hay spike. Aquí hay spike lanzando. Estamos especulando. Bueno, esta película de Kurosawa que se llama La Sombra del Guerrero, Kagemusha, que... No lo he visto. Creo que sí vi Kagemusha. Kagemusha es que agarran como a alguien, el guerrero más famoso se muere, ¿no? Y está a punto de haber una gran batalla. Entonces, como ya no saben qué hacer, van y agarran como un doble, ¿no? Sí, agarran un doble. Que se emparece. Ajá, y lo visten igual y le dicen así como de... Tú ni hables, tú ni hables, ¿no? Nada más siéntate aquí en el pinche caballo y no digas nada. Sí, pues era como un emblema, como el Sid Campeador, que era muerto. Y nada más con eso ya los ejércitos se asustaban y se iban y así. Era muy así, muy desesperado. Me gustan estas historias de fantasmas japoneses, ¿no? Eso está chingón. Sí, a lo mejor pueden jugar con eso, con esa parte de mitología japonesa, que es tan rica y que tiene tantas cosas, ¿no? Bueno, Ghost of Tsushima, pues ya dijimos, es exclusivo de PlayStation 4. Fíjate que, trayendo de vuelta esto, ¿ustedes jugaron Nioh? Nioh es muy bueno. Que Nioh sí te divertía bastante, ¿no? Más que nada por todo como el folclore japonés que le pusieron. O sea, el protagonista era, creo que era un europeo, pero como estabas en, pues tú lo guiabas, te sentías como extranjero y con todo el folclore que había. Sí, el gameplay era muy bueno. Entonces supongo que en este caso tú no vas a ser como extranjero, sino vas a ser como japonés. Sí, vas a ser un japonés. Y a ver cómo se refleja, como las leyendas y mitos. Sí, porque va a ser un poco raro porque Soccer Punch es un desarrollador occidental, ¿no? Entonces va a ser un poco extraño. Normalmente los japoneses son los que hacen juegos de samuráis. No sé, va a ser una perspectiva interesante. Sí, suena bastante divertido, la verdad. Ok, el próximo, la verdad es que lo puse porque yo sabía que ustedes querían hablar de esto. Pero a mí me interesó muy poco, al menos de lo que he visto, que es muy poco. Es Death Stranding. Death Stranding, claro. El grandioso bebé. El híbrido extraño. ¿Grandioso? Esa es la palabra que vas a usar. El bebé raro que vas a usar. Ajá, exacto. Un híbrido extraño de la imaginación de Kojima-san. O sea, vieron como el último trailer que tenía gameplay y no sabías qué diablos estaba pasando. Yo quiero que ya nos expliquen de qué demonios van. Yo creo que no nos van a explicar mucho. No nos van a explicar ni madres. Kojima no quiere explicarnos ni madres. Yo creo que eso es parte del marketing, del juego de... Sí, de su mística. Y te aseguro que no va a haber respuestas una vez que se lance. ¿Creo que tengamos fecha? No, yo estaba pensando que quizá va a ser una fecha, ¿no? Y también vamos a verlo por muchos, muchos, muchos E3. Porque aparte, pues, es Kojima, ¿no? O sea, ya no tiene la presión de Konami de acabarlo ya. Entonces, quizá está así viviendo. Sí, yo creo que se está así... Sí, no. Unos tricks así increíbles, ¿no? Que dan envidia. Extraño. ¿Está suficientemente loco este juego? No, todavía no. Lo que sí es que vamos a ver un trailer. Lo sabemos porque Kojima no ha parado de twittir al respecto. Acerca de su trailer. Acerca de su trailer. Ahora voy a comer el lunch mientras corto mi trailer. No sé, pero es muy fácil decir el trailer. Y cada trailer nos va a confundir más. Estamos a decir, ¿esto será acaso como un post-tune de Kojima? Sí, pero Norman Reedus, o sea, va a envejecer y todavía vamos a seguir viendo. Ah, pero eso sí, siguen subiendo fotos. Fotos de Norman Reedus con todos. Bueno, bueno, hay un punto, hay un punto. Ya no le quedan muchos, muchos años a PlayStation 4. Y este es un juego que está diseñado para PlayStation 4. Pues al menos, ¿cuántos? Tres. Al menos tres, dijo el presidente. No es que ya no se vaya a hacer, sino que ya se estancaron las ventas de PlayStation 4, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya está a punto de llegar a la vida útil de una consola. Van a seguir existiendo juegos, van a seguir haciendo reflexiones, van a seguir haciéndolo, pero seguramente ya están planeando el PlayStation 5. Pero realmente The Stranding no va a vender consolas, ¿no? No, realmente para la gente que ya tiene el Play. Sí, y yo, a mí, a mí me parece que va a ser un juego completamente de nicho, 100%. Y aparte hay un nuevo rumor que indica que esta Diane Kruger, este, podría darle la voz a uno de los protagonistas de The Stranding. Kojima y su serie de así de... A mí no me extrañaría ver a Thalía. Un campeón ahí. Es que es Kojima levantando el teléfono a todos sus amigos y se le brindan. A Isa González, no Thalía, a Isa González. No, 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 es que hay una historia. No, es que hay un tweet, ¿no? Hay un tweet al respecto, sí. Hay como dos, hasta le contestó a Thalía. ¿Talía le contestó? Sí, Thalía le contestó. Es una cadena. ¿Y qué le dijo? Pues haz de cuenta que Kojima, por los que no saben, le mandó un tweet a este Kojima a Thalía diciéndole, oye, disfruto muchísimo tu disco. Y así pone la foto del disco. La foto del disco. Sí. Bien emocionada de Thalía. Ay, qué padre que la escuchas. No, pero la historia fue que según... ¿Quién eres tú, señor japonés? Kojima tuvo conversaciones con alguien de la disquera. Me parece que era Sony, ¿no? Porque Sony, pues... Sony, Sony. Sí, tiene sentido. Entonces, les regalaron como los discos de Thalía y le hablaron de esta gran estrella, este mexicano, que profesional. Y a Kojima, como que recuerden, ¿no? Que Kojima siempre pone músicas de mujeres en sus juegos, ¿no? Sí, pues en una de esas son las bandas sonoras. Seguramente siempre está como buscando, ¿no? Sí, seguro. Sí. Y entonces Kojima puso este tweet y como... No se lo respondió luego, luego. Pasó como días. Seguramente ni siquiera sabía quién eran. Sí, pues... ¿Talía? Ah, un fan. Bueno, anda. Un fan. Un fan. Un fan. Un fan. Un fan. Un fan. De vez en cuando, como que se tuitean una que otra cosa. ¿Te tuitean constantemente? Nada. ¿Sabes qué? Cada dos o tres años. Igual y Memito le dijo así de... Oye, Memito. Digo, oye, Koji, ¿conoces a Thalía? Ándala. ¿Qué es la actriz? Si el hijo es de Thalía. Y ya ahí sale el cameo de Thalía. Estaría buenísimo. Exactamente. O el bebé es Thalía. El bebé. Diablo. Ok. Sí. ¿Todo es posible en estos momentos? Sí, en estos juegos no es posible. Es lo que pasa cuando hablamos de Strattling. Sí. Y hablando un poquito de este rumor de Dian Kruger, es porque también la han fotografiado con el traje de Motion Capture idéntico al de Norman Reedus. Entonces esto sí podría indicar que de alguna manera está involucrada en el juego. A lo mejor no es la protagonista, pero sí acompaña al personaje de Norman Reedus dentro del mismo. Bueno, yo solo espero que veamos gameplay de algún juego. Yo solo quiero saber de qué va. Y ya. No vamos a saber de qué va. Le quiero intentarlo. Le quiero intentarlo. Yo creo que va a ser un juego 100% interpretativo, así de claro, ¿no? Sí, claro. Es como... ¿De qué te dijo a ti? El final va a salir Norman Reedus bailando ballet. Diciendo así como, la vida es un sueño, la ilusión. Memito va a encogerse hasta convertirse en el bebé. Y Matt Mikkelsen no sabemos qué va a ser. Listo, ya hice el final de Death Stranding. ¿Y qué va a pasar con Matt Mikkelsen? No, él ya se murió. Él se muere. Él se muere. Él se muere. Él siempre se muere en todos lados. Así que también se muere en este momento. Ay, la abraza. Bueno, eso es Death Stranding. Seguramente no sabremos nada más del juego. Más que veremos un teaser que nos dará especular. Y tendremos, pues, nada. A Talía. Pongan sus apuestas en el bingo, please. Y, bueno, como Cat Power hizo esta lista. Dude, esto va a pasar. El siguiente juego es Metroid Prime. Esto va a pasar. Ya se filtró el título. Era como algo con R, ¿no? No vi. No vi. No vi la filtración. Pero seguro ya, sí, está súper seguro que va a pasar. Esto va a pasar. ¿Qué sí va a pasar? Bueno, yo, o sea, hay que recordar que el E3 pasado Nintendo hizo la mamada de lanzar un logo. O sea, ya estamos haciendo Pokémon. Adiós. No, y con eso no quiero internet. Eso es todo. Gracias. Todos así matándose. Kojima haciendo su pinche trailer durante semanas. Nintendo dice, ay, hazme un logo de Metroplan 4, ¿no? Lo saca y listo, rompe el internet. Entonces, eso es Nintendo, es ese 3. Esa es la calidad que estamos esperando. No, ojalá sí saque algo, ¿no? O sea, ya se filtró, como dices, como los rumores están muy fuertes. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué quieres ver de un Metroplan 4? Yo te vi muy emocionado. ¿Qué quisiera ver de un Metroplan 4? No sé, que tuviera... Es que tal vez me gustaría ver algo similar a toda esa atmósfera de los primeros 3 de Metroplan. No sé. Sí, la atmósfera era una de las cosas más chidas de Metroplan. Su música, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, sabemos que tenemos la saga de Metroid normalita, ¿no? Que es de lado, la clásica, ¿no? Pero en esta, ¿cuál es como lo que ustedes destacan, no? Que es de primera persona, ¿no? De primera persona. Metroid Prime, la serie, siempre ha sido en primera persona. Normalmente los Metroits, para los que no sepan, son 2D. Hubo uno que fue 2.5 de 3D, que es Metroid Other M, que la gente... Fue horrible, yo lo odié, yo lo vendí. A mí sí me gustó, o sea, a mí me gustó el gameplay, la historia X, ¿no? O sea, la verdad es que quien sigue... El control es horrible. De hecho, me rompió el corazón. No sé, a mí sí me gustó. O sea, creo que me gustan más otros Metroits, sin duda. Pero yo dije, ah, bueno, como experimento está chingón. ¿Quién hizo? ¿Ninja Theory? ¿Lo hizo? Lo hizo Ninja Theory. Sí, yo lo esperaba mucho y realmente... O sea, me acuerdo que había como elementos que tenías que hacer con la cruz direccional y luego con el... Sí, porque tenía... Era un juego bastante raro. O sea, era un experimento y se le notaba, ¿no? Partes eran 2D en el que te movías con el Wiimote a la derecha e izquierda, como normal. Pero luego tenías que apuntar a la tele con el control y disparar. Entonces, o sea, era un juego muy experimental y raro. Entonces, la gente obviamente lo dio, como soy Blani. Ya lo dije. Yo a mí me gustó como experimento, pero yo soy rara, ¿no? O sea, entre más experimental y raro, usualmente me gusta. Entonces, ah, y bueno, en la historia no hablemos de ella. Pero Metroits Prime... Metroits Prime, en teoría, tendría... Porque el 4 tendría que seguir exactamente lo mismo que los otros Metroits Primes, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy esperando. Un juego primera persona, atmosférico, en el que investigues un mundo. Ah, más cool. Me da un poco de cosa. Es que, no sé si jugaron el 3, pero implementaba súper bien los controles de movimiento. Es cierto. Increíble. Y yo creo que en el 4 se podrá perder, a menos que... Debe yendo algún giro chistoso. La verdad es que los tendría, ¿no? Yo no creo, porque Nintendo está yéndose más hacia unas cosas tradicionales, ¿no? Y ya dice así como de... Ay, ya, mira, los Gamers Core... Mira, me va... No les interesa lo nuevo, ¿no? Es lo mismo, pero con una nueva pintura. Listo. Entonces, y esa es la realidad, ¿no? La mayoría de las series, eso es lo que pasa. O sea, cambian una cosa... ¡No mames! ¡Ese es lo peor! Entonces... O sea, con que el diseño de nivel sea pulido como lo fue en los primeros 3, yo creo que con eso tenemos. Ya. Ah, el 2 más o menos, ¿no? Es como muy by the numbers. El 3 está muy... Va a ser como la Barbie Malibu con un nuevo sombrero. Bueno, como el 1. Lo quiero como el 1. Sí, ya, sé lo que yo quiero. Soy el Dany, es parte del problema. No, mira, está chido. O sea, creo que para regresar un poco a la serie, porque dejó de existir durante años, está bien regresar un poco a... Espero... Espero que le vaya bien. Y que no la vuelvan a... ¿Cuándo salió el 3? El 3 salió el primer año del Wii. Ah, del Wii. Ah, del Wii, sí, cierto. Entonces salió... Debe haber salido en 2005, 2006. 2006. Ajá, o sea, hay niños en secundaria que no conocen Metroid. Qué fuerte la manera de hacer los sentimientos. Gracias a Spock. De nada, de nada a todos. Recuerdo que me parece que fue portada de Atomix en ese tiempo. Cuando yo estaba en Atomix. Y ese juego es muy bueno, de hecho. Todo es chido. Bueno, Metroid Prime 4. El próximo es The Last of Us 2. Uy, uf, uf, uf. Y todos nos orgasmean, ¿no? Sí, la verdad es que para muchos, The Last of Us es el mejor juego de PlayStation 3. Sí, sí, por muchas razones. Lo dicen con justa razón, ¿no? Para mí personalmente no es, pero para mucha gente sí es como lo máximo. Mira, mínimo es top 5. Permiso. Sí, sí, siempre tiene que entrar en un top 5 de algo. Está súper bueno ese juego. Sí. Tiene de todo. Y de hecho, por mucho tiempo yo decía como, espero que nunca haya ganado una segunda parte. Porque está bien así como es. El final es perfecto. Está redondo. Es entero, está bien. No necesitamos saber nada más de esto. Pero bueno, va a haber uno. Sigue teniendo a los personajes, sigue teniendo a Ellie y a Joel, ¿no? A Ellie ya más crecida. A Ellie muy crecida. Ya más desarrollada. Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Sin comentarios. ¿Sabes qué es lo mejor? O sea, que realmente sí se han tomado el tiempo. O sea, no están sacando la secuela por sacarla, ¿no? Claro. Se han tomado el tiempo, ¿no? Hace, fue, ¿qué será que salió? Como 5 años. 5 o 4 años, ¿no? Así. Más, porque el remaster salió hace 5 años. Me gusta, me gusta eso. El remaster salió hace 5 años. Y además, como dices, creo que la historia es el punto más importante del juego. Porque es un juego narrativo, ¿no? Pero una cosa que también hacía The Last of Us y lo hizo muy bien y fue uno de los primeros juegos que lograba hacerlo es el combate visceral, ¿no? Que, o sea, yo recuerdo cuando revelaron el tráiler, el combate era como, a todos nos dejó en shock, ¿no? Es como de, wey, qué pedo, ¿no? O sea, realmente se siente que estás matando a una persona. Está muy, muy cañón. Entonces, creo que mientras conserven eso y lo mejoren, para mí el mundo... Pues digo, a juzgar por el teaser ese, está ahí, ¿no? Sí. O sea, la brutalidad de The Last of Us ahí sigue y parece que incremental. Incremental. A mí me dejó muy en shock ese teaser. ¿Se acuerdan del teaser ese de...? Sí, que aparte lo criticaron porque había mucha violencia. Sí, sí. Sí, sí, fue muy criticado. Yo creo que su mundo es muy violento. Y Naughty Dog sabe hacer historias, sabe hacer personajes femeninos. Entonces, como que el... Neil Druckmann. Sí, Neil Druckmann es un genio. Exacto. Es un dios. Pero sí. Es un dios, punto. Sí, no, entonces sí vi el escándalo y es como de, ay, Dios mío. En este tres, yo creo que ya vamos a ver algo muchísimo más cercano al producto final. Seguramente algo de gameplay. No estoy seguro. Tal vez ya se pueda ahí hacer algún hands-on. Puede ser. Puede ser. Quizá. Y ya algo más preparado para algo en el próximo año, ¿no? Marzo 2019. Sí, de hecho, este, Santolá ya dijo en una entrevista que 2019. Lo dejó así como... Sí. Pero... Está bien, se dio una buena ventana porque ya va a haber salido Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Redemption 2, que es como su competencia más cercana y ya, ¿no? sí, así está bien el año que entra y ya está todos felices obviamente tenía que estar esta lista Shadow of the Tomb Raider el juego, pues ya vimos mucho, ya sabemos mucho de él, se super filtró o sea, fue un super leak así, sacaron todo todo, todo, todo fue lamentable el año de las filtraciones o sea, lo un poco molesto fue así como, ya no mames y sí, es un poco triste, porque te lo filtran feo son spoilers para la vida real ¿quieres como arreglarte la vida real? es super sad porque aparte se filtró con un teaser así como de ah, ¿qué es eso? hay alguien caminando ahí y se ve como horrible, super baja calidad pero eso lo acabas viendo, ¿no? sí, de cualquier manera lo ves, somos parte del programa por eso existen las filtraciones anyhow el juego es una secuela directa de Rise of the Tomb Raider que es el reboot de Tomb Raider y digo, o sea, decimos así como reboot, ah, es super nuevo no es super nuevo no es super nuevo, hasta luego hace como 8 años entonces, hay niños que ya se graduaron de la primaria es verdad, es cierto todavía están en Game Master todo lo viejo pasó cuando yo estaba en Game Master, es verdad es cierto ya no es tan reciente recuerdo que era controversial porque había una escena en donde había como la primera escena con la que revelaron Tomb Raider, con la que revelaron la nueva Lara Croft era súper súper violenta era súper violenta y también seguía la misma tendencia de The Last of Us en el que la violencia era muy visceral y como mucho más real mucho menos videojuegal de lo que habíamos visto sí, era muy diferente a tu mujer o sea, realmente lo sentías como si fueras como si vieras una película con una gran actriz como tipo un irreversible que vieras algo así, casi casi no queremos tan lejos no queremos tan lejos no quiero esa imagen en mi cabeza pero por ejemplo, la violencia o sea, la violencia contra la mujer no era algo que veías en los videojuegos en ese tiempo, casi lo veías o sea, que te pegaban, te amenazaban lo más bueno era pegarle a Pitch en Smash, ¿no? pero no se supone en Double Dragon que le pegabas a la mona esa, y por eso ya era trans pero finalmente eran sprites, ¿no? o sea, no es una mujer no, la verdad es que sí fue muy controlada sí, ahorita ya superamos esa etapa, creo bueno no, yo creo que ahorita si pasan ese trailer de Tomb Raider actualmente quizás hace más ruido, ¿no? por todo lo que hay de violencia y lo que sí sí, de todas las campañas que hay ahorita en contra de violencia a las mujeres sí, tal vez, tal vez la vida es tan fea devuélveme el 2008 no, la verdad es que Rise of the Tomb Raider es un gran pinche juego o sea, la verdad es que es un gran, gran juego de acción y de aventura es de los mejores entonces, yo sí estoy emocionada por Shadow of the Tomb Raider estoy súper emocionada súper, 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 súper emocionada de verdad yo creo que el reboot es lo mejor que le pudo haber pasado a la cosa sí, un cañón, un cañón Crystal Dynamics, mis respetos no mames lo hacen muy bien entonces pero hablanos un poquito de la historia de lo que hemos visto ocurrirá como en el en Centroamérica, ¿no? en México de hecho unas pirámides mayas ah, pero recuerden que los mayas se extendieron por Yucatán sí, no, tenían un imperio gigante entonces pero de hecho está situado en Yucatán está situado en Yucatán sí, sí, sí entonces esperamos un juego súper selvático jaguares en lugar de osos jaguares cochinita civil cochinita las ayudas las ayudas son de Oaxaca sí sopa de Lima sopa de Lima unas champolas de los Tomb Raider digo, sí, el juego ETC pero me gusta que no tienen miedo de este tomar elementos de fantasía y meterlos al juego, ¿no? está chido entonces estoy esperando un poco de eso también ¿unco elementos de fantasía en Dragon? sí un buen el final es que es como tipo Uncharted, ¿no? no recuerdo si era es Uncharted pero en Uncharted no pasan esas cosas es que Uncharted 4 es así es muy real y de repente al final como que algunos todos te rompen ahí a ver, a ver el final de Rise of the Tomb Raider sale algo pero es como como que es interpretativo o no pues seguro no porque yo recuerdo porque o sea, no es como Far Cry en que estás en drogas es literalmente algo fantasioso, ¿no? lo que pasa no, pero sí yo no jodí hace tanto tiempo que no recuerdo no recuerdo bien sí hay cosas pero es que desde el reboot al final ahí ya te ponen todo pues medio hasta zombies o sea, sí sí es fantasioso sí entonces genial, ¿no? metodología maya fantástica espero gracias oye, ¿por qué se llama Shadow Wolf? ¿no es para un eclipse? no lo sé podría ser suena interesante que podría ser algo relacionado con eclipses Dark Lara Croft la primicia en Pixel Beats confirm sí sí listo dije al Life 3 no, ese no ese no 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 me voy a meter en eso el podcast hay niños que se grabaron en la universidad no saben que es Half Life ya sé qué triste literal, literal salió hace más de 20 años sí, caray wow ya es un rato brutal el que sigue Metro Exodus Metro Exodus oh ok, Metro Exodus ok, Metro Exodus no, por qué lo hacemos nada no, no, no no, no siento no, la saga de la saga de Metro está muy padre fíjese que los compré cada uno tres veces lo intenté a que lo intenté y no me gustaron ¿por qué tres veces? ¿por qué no seguías comprando? porque así de que ay, mira está digital barato y luego de ay, mira está físico y luego ahí sacaron redox Bolinis aunque los polines del mundo mantienen en la industria de los polines el juego no te gustó pero lo apoyé muchísimo lo apoyé a los créditos gracias me gusta mucho la historia y me gusta todo el mundo pero lo que yo sí pienso que es algo que es muy notable en esta saga es la gran diferencia entre las versiones de PC y las versiones de consolas y generalmente siempre ves el gameplay, o sea, lo que muestran son las versiones de PC, ¿no? y tú dices, wow, va a estar increíble y cuando llega a tu consola es un poco sad eso es cierto pero eso sucede en todos los juegos pero aquí es verdaderamente muy notable bueno, al menos en las pasadas sí había como una gran gran, gran diferencia eso está súper sad pero aún así la historia del juego y el gameplay del juego vale la pena, ¿no? o sea, recompensan, digamos eso ¿sabes la historia de cómo se le ocurrió al escritor de Metro? era un godín de Rusia que pasaba un montón de tiempo en el Metro, ¿no? de Moscú o sea, así como tú cuando vas allí en el Metro Chabatano me queda claro que pasaba tiempo en el Metro ¿has oído ese libro? no no manches pero sí, este el narra, es que vi una entrevista que le hicieron a él y el narra que toda esa historia se le ocurrió oyendo así, ¿no? y en el Metro en el Metro él sí tenía un commute productivo y lo publicó y lo publicó y lo publicó primero en Internet y luego ya se lo publicaron es chido, no sabías historia está cool el libro está bueno el juego lo revelaron el E3 pasado con un trailer en el que todo el mundo dijo estás en el Metro ¡es Metro! se ve así como súper honesto cañón, ¿no? entonces, se ve o sea, la verdad es que no sabemos mucho del juego el combate se ve chido digo, si el combate va a ser así como estaba en ese trailer pues se ve chido ¿cómo era el combate? recuérdame porque no he visto nada pues había como pestitas y las matabas a golpes se veía muy cinematográfico, ¿no? sí, se veía muy cinematográfico ¿se veía más lineal que los otros? no, los otros eran muy lineales pero era un trailer no tengo la respuesta a tu pregunta no manches bueno, ya no te voy a hacer preguntas catáhuac no, no el punto es que seguro vamos a ver más de este juego espero y espero ver gameplay sí, sí, sí está súper confirmado el siguiente Assassin's Creed Odyssey este juego se reveló les voy a decir como con un lladero salía una foto de un lladero que tenía un casco de un espartano y decía Assassin's Creed Odyssey entonces lo arruinó todo obviamente los trailers de Assassin's Creed de revelación son increíbles increíbles y un llavero un llavero arruinó todo entonces poco después supo que Ubisoft se vio forzado a sacar un teaser fue así como de bueno el llavero nos arruinó todo saca un teaser sacaron un teaser de tisis esparta en el que literal ves a un espartano golpear a otro con una paladita de 300 así de ya espéralo exacto así de cortan un cachito del trailer ya y pónganlo ahí publicalo en Twitter ya entonces este por el nombre suponemos que va a estar situado bueno por el nombre y el casco suponemos que va a estar situado en Grecia que va a estar involucrado un viaje supongo quiero pensar porque si no estás usando mal el nombre para los que no se han dado cuenta están haciendo alusión al poema épico de la antigüedad la odisea que narra precisamente un viaje de de Ulises que quiere regresar a su casa en Itaca a eso estamos como que pensando que podría ser referencia ok wishlist odyssey sirenas héroes griegos héroes griegos barcos era increíble que metieran algo de dioses como luego también meten así también medio sobrenatural pero pues quien sabe esa es la parte que menos me gusta de Sanskrit pero igual y en mitología griega si me gustaría estaría padre yo estoy con pa lo sobrenatural de Sanskrit es esta como manzana ay la pinche manzana ya cállense con su pinche manzana que desataba como el fin del mundo la manzana la manzana es un símbolo fíjate de Afrodita es la manzana de la discordia y como se inicia la guerra de Troya porque al príncipe París tiene que entregar una manzana a las dioses más bellas y se la entrega a Venus a Venus la manzana de la discordia así es como fíjate como lo estamos viendo con este símbolo de la manzana a Grecia y como el equipo de Assassin's Creed de Ubisoft es mega fan de las teorías de la conspiración yo creo que sí tiene muchísimo que ver eso sí seguramente veremos el origen de la manzana entonces es un símbolo es un símbolo que el rande aquí pero está reconfirmed es un chingón que ahora se vayan a la antigüedad en lugar de seguir viniendo así de repente va a ser Nueva York ya habían ido con Egipto Egipto es Egipto es Origins es el pasado antes de antes de yo estoy especulando eso sí porque Origins es el primero sí realmente debe ser como pleno lo mejor de Troya porque pues obviamente tiene que ser Troya no pero bueno es parte no perdón bueno la odisea empieza justo después de la guerra de Troya entonces sí podría ser como una parte de la guerra de Troya y luego ya irse de viaje puede ser se tiene que ir de viaje todo esto lo estamos especulando porque el nombre porque el llavero se lo dijo el llavero tengo una conexión emocional con ese llavero va a llegar a Ítaca con su esposa y va a estar el perro que se muere ay qué triste tendría que llorar si no está el perro le voy a dar cero de diez caro y ya está no sé ha suscrito y si les emocionan la verdad sí a mí yo no soy fan de la cultura de Egipto entonces el pasado como que no me llamó pero Dios este no 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 wow sí y ya que God of War le escupió a la griega porque mató a todos como más griego sí porque hay mucha carne ahí mucho de dónde cortar la verdad que como Ake me emociona mucho más este concepto que el de Egipto Origins está llorando en una esquina anyway Kingdom Hearts 3 diablos cuántos años llevamos esperando ha pasado tanto tiempo que siento que ya lo jugué ¿ok? sí es como las películas que ves ocho trailers y dices ah pues ya la vi ya no tengo que verla así me siento así me siento ya hemos visto tantas cosas de Kingdom Hearts como el meme de Titanic ¿no? it's been four years ajá han sido por lo menos unos quince pues creo que salió el dos en el dos mil cinco así que ya van como trece años trece quince ese niño ya entró a la secunda pero en el interin han salido cosas han salido cosas pero no es como que hayan tenido abandonado sí no no lo han tenido abandonado eso es cierto eso es cierto porque han salido las colecciones que les recomiendo la dos punto cinco y los juegos de el 3D y ya los spin ups 3D y ya porque pues todo o sea Dream Drop no el 350 y bla bla esas son horribles es que no hacen nada los de Roxas dan como así ¿cómo pusiste 8 a ese? ay pues era muy fan pero no ahorita ya lo puedo otra vez es como solo no no es necesario ese es otro debate no vamos a abrir esa caja de Pandora no es nada necesario y es como de bueno pues te quiero porque eres Kingdom Hearts pero y porque eres mi hijo pero te veo como es como Apolito el más tonto de mis hijos la verdad la verdad es que si no era muy bueno pero yo yo si lo disfruté 3D sea bueno bueno es que además tenía un tutorial como de 30 horas o sea estaba muy cabrón pero bueno los que no saben nada de Kingdom Hearts y dicen que pedo con Kingdom Hearts hay una colección Kingdom Hearts 2.5 HD que si les recomiendo están todos los juegos que valen la pena esa es la buena esa es la buena esa es la buena entonces chequen ese si no saben nada que pex ahora Kingdom Hearts 3 es mira ni siquiera voy a hacer el intento de explicarles las historias o sea no puedo no puedo ok y eso ya leí la página de Wikipedia no es que no man yo creo que nadie sabe ¿me sientes cierta la historia? pero no importa que hay unos buenos y unos malos y a veces los buenos son malos y los malos son buenos yo tampoco entiendo sé que Zora existe y es el personaje principal listo eso es todo pero todos somos Zora pero todos somos Zora ok si hay muchas horas hay muchas horas ah si es cierto hay muchas horas eso es una vez pero ya no porque ya se juntaron pero quién iba a ser el intento y la trama se complicara ok ¿en qué va a empezar Kingdom Hearts 3? es que exactamente la historia se quedó con 3D por eso 3D es importante porque se avanza la historia todos los demás como solo sí según yo sí ¿cómo? está en una de las colecciones está en 2.8 sí en el último en el último en 2.8 o en 2.5 no 2.8 creo ya me confundiste bueno el resumen de Kingdom Hearts en una palabra está confundida ¿a qué hubo en Drip Drop Distance entonces? sí entonces ya están todos así súper listos ya se fusionaron las horas y ya están listos para pelear contra el mal ¿y quién es el mal? es que también el mal se dividió exacto entonces es muy confuso pero el punto es que el nuevo se ve bien padre porque ya por primera vez tenemos a Pixar eso es un buen punto y además el engine está bien vergas la verdad es que el combate está súper chido se ve bien padre vamos a jugar bueno ya revelaron qué mundos Monster Sink Toy Story Big Hero 6 Big Hero 6 creo que también venía el de Wreck-It Ralph ¿no? ah Wreck-It Ralph sí entonces no fue filtrado estuvo una revelación ¿no? bueno tú puedes utilizar Wreck-It Ralph no sé lo invocas y te ayuda Wreck-It Ralph y ahí está Wreck-It Ralph entonces si es como de decir eres fan de Disney esto va a ser como increíble son personajes de Disney y Pixar galor sí yo tengo la esperanza lo que espero de Kingdom Hearts 3 es entender Kingdom Hearts 3 es que me aparezca un previous león y entonces yo entiendo todo lo importante y todos digamos pero wow Kingdom Hearts tiene sentido ya valió la pena el gasto gracias a jugarlo adiós la verdad es que mira incluso si no entiendes la historia el combate está bien chingón entonces entonces ya es como de ay bueno X no no sé qué pasó pero ay qué bonito ok sí y está Mickey Mouse también esto está bonito sí Mickey Mouse 3 eso le da el factor cuteness así como más más lindo yo sí soy fan de Mickey con sus zapatotes está Mickey Donald y Goofy no bueno y la princesa y todo sí y los de el fantasy y el story yo soy Goofy bueno con qué personaje de Disney se identifican yo soy Wally tú eres Wally sí tú eres Wally abandonada en un planeta durante el milenio y con sus planetas y oyendo música de Hello Wally porque el que está ruido de basura algo puede mejorar lo que piensa Kat mientras limpia la pongo de los gatos yo voy a decir Mulan porque es mi personaje favorito y me vale vergas ya sé qué esa no era la pregunta no me importa yo me quedo con Belle Belle me la paso leyendo sí soy como Belle me la quedo tal vez Simba tal vez Simba baby Simba oya Simba Hakuna Matata life is good todas sus etapas creo que yo estoy entrando en la etapa ya más madura yo creo que soy Donald de malhumorado quisiera ser el tío Macpato para tener así tanto varo y nada de tu pobre realmente soy Donald eres el sobrino esto resultó muy revelador muy revelador muy revelador no tengo ni idea es que no les pasa que todas las pensiones son súper tontas y les desesperan Mulan no Bella no yo no escogí una princesa también Pixar entran así que Pixar no es una Dory ¿puedo usar Dory? sí es Dory es cierto eres súper extraída Dory pero el mar no me robes a mi personaje Jimena no la robes es una canción ¿ok? estoy distraída que no se va a la canción de su personaje eso ok yo sé que ya cambiamos el tema pero eso fue Kingdom Hearts 3 ya solo quedan dos ya solo quedan dos en mi lista ¿hay más en sus listas? bueno el que sigue es Days Gone Days Gone es uno de los juegos que más me emociona Days Gone ¿en serio? es un juego exclusivo de Playstation 4 que parece que es como el hermano de The Last of Us porque también ocurre en un futuro distópico ¿no? pero aquí es el Apocalypse Zombie entonces como la estética y como todo se parece mucho a The Last of Us los desarrolladores se están poniendo mucho empeño en hacer cosas para que se haya una diferencia que sea muy palpable de hecho el juego fue atrasado ¿no? tenía una como ventana de salida y luego dijeron no se va a ir hasta quien sabe cuándo mi teoría es dijeron que al menos el próximo año que lo hicieron porque le quieren meter un Battle Royale ay no esa es mi teoría esa es mi teoría realmente o sea que por eso atrasaron el juego yo creo que sí creo ay no sé mira quizá porque todo tiene Battle Royale en esta época de hecho E3 Battle Royale así se va a llamar pero pero Days Gone yo creo que no es un juego que necesite un Battle Royale porque realmente toda la fase de juegos de Sony nunca brillan por el multijugador ¿no? no eso sería algo que no esperaría los fans pero pues no más bien porque necesitan o sea que está vacío Days Gone o está vacío el Battle Royale no que esté vacío bueno que pues la gente los juega como para el single player y pues realmente está vacío el multijugador antes como que más o menos le fue medio bien pero pues no sé como que pues no es un Killzone o es un Halo se mueren unas semanas tú como o sea a fuerzas tienes que aprovechar la fuerza de este nuevo género este género es el que está mandando ahorita ¿qué juego que viene en el futuro le queda? le queda o sea en el mundo como la percepción pues yo yo veo mi candidato es Days Gone o sea como que tendría sentido que le pongan un modo Battle Royale un modo Battle Royale pues dijeron que va a ser single player o sea lo que sabemos en estos momentos es que es single player la primera vez dijeron que era single player después lo trabajaron y según mi teoría es porque lo van a hacer multi es esa ok para los que ya se graduaron de secundaria durante la época del Playstation 3 pasaba mucho que hacían juegos single player y le metían a huevo un modo multi en estas épocas más bien lo que sucede es que o son multi o son single player entonces esa cosa sería un poco extraña para nuestras épocas pero dado el caso de que el Battle Royale si es al menos la tendencia tienen que tener un juego así porque Sony no tiene ninguno mínimo Microsoft tiene su Sea of Thieves que no sé si clarifique como Battle Royale si es no no es el concepto pero sigue en la interacción si en la interacción exacto porque es como todos contra todos al final bueno tienen a PUBG tienen PUBG exacto y Sony entonces no tiene nada más que Fortnite pero eso es de Epic y sus 100 millones de dólares son de Epic entonces si me gusta tu teoría a mí no me gusta pero es posible a mí tampoco pero pero podría ser suena como el siguiente paso dame Taki bueno o sea y tener como porque la velocidad de movimientos y la violencia que vimos en Days Gone es muy parecida a los Toffos y sería un ritmo muy distinto a los Battle Royales que existen en este momento entonces podría ser ¿no? podría estar padre sí yo creo que estaría cool la verdad sí me gusta tu teoría no sé no me gusta el Battle Royale pero bueno Days Gone narra como como que el protagonista se parece a este a Daryl ¿no? de The Walking Dead hasta incluso anda en su moto y todo ¿no? sí como que ahí sí se sí se ve como medio un ripple o inspired by como el juego de The Walking Dead que nunca tendrás ajá sí pero sí son zombies ¿no? y ves que son como que se te acercan como en enjambre ¿no? sí se portan como ajá como así se portan muy como zombies tradicionales ajá ok el último juego de la lista es Spyro ay Spyro qué bonito el remaster se ve súper lindo súper 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 lindo y ya es todo lo que tengo que decir no hay mucho más que decir no es un remaster hay unas anécdotas que he leído de Spyro cuando tú comprabas tu Playstation 1 venía un disco que tenía un montón de demos entonces muchos niños de los primeros juegos que probaron en el Playstation es Spyro y igual igual sus papás no les compraron algún juego mucho después y lo único que tenían era el disco de demos y jugaron y jugaron de Spyro hasta alcanzar si no y de alguna confesión que hagan no no porque no venía ningún disco demo en el Playstation en el mío sí y en Spyro lo amaba yo jugaba Spyro en casa de mis primos porque yo nunca tuve Playstation entonces sí estoy un poco feliz de que salga este remaster esperemos que sobreviva como el tiempo no como Crash Crash fue genial así el remake del año Goti Goti tuvieron premio a los remakes sin duda por fortuna no lo hay no no sí y debería en mi corazón no hay salió el mismo tiempo salió el mismo año que Okami sí Okami entonces gana Okami por default no 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 claro que no o sea si ves las diferencias entre Okami tu remake y el remake de Crash le echaron mucho más ganas al de Crash y vienen tres juegos pero es mejor juego Okami entonces pues gana por default dude no mames la guerra de los remakes por el precio que pagabas tenías tres juegos sí tres juegos horribles malos está bien este podcast se acabó me voy es como cero más cero más cero es cero no mira el precio está mejor el uno también muy bueno el uno es que no me importa es que no me importa no tengo ninguna conexión emocional con Crash pero yo sí tengo una con Spyro estoy muy emocionada sí son muy lindos yo sí tengo emocionada por Spyro para jugar la verdad es que creo que si no te gusta Spyro tendrá que acabar Pixel Beat no yo no se me va a gustar porque de hecho me gustaba mucho ser un dragoncito es un dragon morado aunque what's not to like es un personaje muy entrañable la verdad y lanzas fuego y lanzas fuego y estás guapo y estás muy guapo y bueno ahora hablemos un poco de lo que nos gustaría ver pero it's not gonna happen yo tengo dos juegos Rocket League 2 yo llevo muchas horas en Rocket League llevo 650 horas no puedo esto es obsesionado todos sus facebook posts son acerca de Rocket League psionics acaba con mi edición entonces Dani más bien el siguiente paso es unirte a un equipo de esports sí que es súper bueno vamos a patrocinar o sea llego a platino todavía hay como tres rangos rangos arriba te vamos a patrocinar es el primer paso necesitamos ya ponerte a entrenar de verdad es que no así es ya necesito salir de mi casa me gustaría ver algo interesante fuera por ejemplo de lo que es los videojuegos alguna tecnología que fuera como propositiva o innovadora que después se pueda aplicar como en el caso del Kinect sino algo algo como de ese estilo algo que sea sorprendente que digas wow que digas quisiera que esto lo aplicaran a los videojuegos que tuviera alguna aplicabilidad más allá del VR como en algún punto fue el VR como en algún punto fueron los haceros de movimiento como en algún punto como ese tipo de cosas el mismo Kinect bueno corre el rumor pero yo creo que esto es un rumor sin fundamentos que este es el año del HoloLens y que Microsoft finalmente va a lanzar o va a presentar algo ya para consumidor de HoloLens la verdad no creo estaría increíble pero es que el HoloLens yo creo que ¿cuánto costaba? una mamada ¿no está como 3 mil dólares? que lance algo para el usuario está usuario estaríamos pensando como 10 mil pesos si de por sí ahorita un VR por ejemplo un Playstation VR todavía está caro ajá exacto está como fuera del consumidor normal yo no tengo la culpa de esto ok guys es solo un rumor estamos analizando ¿cómo es que funciona? ¿cómo funciona el HoloLens? ¿por qué te emocionaría tanto? el HoloLens lo que tiene chido es que ok por un lado existe la realidad aumentada ¿no? que es tal cual que te agarras tu celular y tienes que estar con el celular para todos lados para poder interponer lo digital con lo real por un lado tienes la realidad virtual que pues te pones el lente y luego la realidad desaparece el HoloLens es una realidad mixta es decir que tú puedes ver la realidad tal como es con elementos digitales super puestos y sin necesidad de estar con tu teléfono entonces creo que abre como un mundo interesante de posibilidades no sé si puedes jugar videojuegos tal cual que puedas jugar Halo HoloLens o algo así pero creo que sería una tecnología interesante de ver por ejemplo ¿recuerdas este título de terror que era Fatal Frame en donde tú tenías una cámara y no la ibas descubriendo un fantástico ese tipo de cosas estaría muy cool claro que no le venías a Nintendo ya imaginé 80 editamentos nuevos para el Switch o sea estaría padre de ver no creo que llegara en lugar de costar 20 mil pesos costaría 10 mil o sea ya es un ahorro no o sea yo no creo que llegue pronto a manos de consumidores normales la verdad es que tú ya lo probaste mil veces supongo lo probé un par de veces una vez fue en E3 con un recorrido de Halo 5 y la verdad es que se veía muy chido decías así como de órale qué chingón está esto pero al mismo tiempo es como de qué tan útil puede ser como una experiencia quizá no un juego exacto que es pues que si es un tema porque quién va a gastar 10 mil pesos en una experiencia o a lo mejor lo aplican ya para tecnologías bueno te lo podrían meter como tecnología para un parque no sé para un parque temático o para cosas así como más es más fácil lo que están haciendo con virtual en realidad virtual cine sí experiencias de cine que vayan más allá el punto es que como tecnología es interesante es como lo que tú decías que está chido ver algo innovador algo diferente de aquí a que llegue a nuestras manos suele pasar yo lo único que quiero en la vida es ver Half-Life 3 ay Pauli ay Pauli si sea realista por favor conocer a Santa Claus ay perdón bueno yo se lo sé que pues yo se lo sé que hay un rumor por ahí de otro yo se me haría muy feliz bueno le ponen le ponen otro nombre y ya que tal Half-Life 0 y es una precuela y ya ándale pero no sería el 3 pero no sería el 3 no pero sería Half-Life la verdad es que yo creo que Valve ya dijo mira sabes que imprimo dinero con Steam pero ya tiene más competencia ¿no? no sé no sé si llamarlo competencia más que un intento está Gox está la Humble Store hay otra tienda pero sabes que hacen esas otras tiendas venden llaves de Steam entonces ya son el negocio a Valve de todos modos es como si Valve es un edificio y los otros son las pequeñas hormiguitas intentando trepar el edificio sí hace triste la vida lo que yo quisiera ver es este ok había otro juego de Star Wars el que cancelaron el que no 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 lo cancelaron solo cerraron Visual Games y ya cerraron y ahora querían hacer algo horrible y lo absorbió Electronic Arts no sabemos qué van a hacer con ese juego ese juego todavía existe no no el juego existe cállate debe estar ahí esperando yo vi en este en el E3 quizás en el 2011 o 2012 este juego que estaba haciendo Electronic Arts que se llamaba Star Wars 1313 1313 pero sí también me tocó jugarlo sí claro hacía referencia al nivel 1313 de Coldzank que es como el tepito así de eso sonaba super cool sí que era como la guerrero de Coldzank pero a lo que voy es que el concepto que tenía de mostrar como el bajo mundo de Star Wars me gustaba digo este juego de Baseball Games no estamos como muy seguros de que iba solamente que se canceló y ya que nunca lo verás ni nada Jamie Hennig una desgracia y ya no pero pues ahí hay cosas en el tintero de Star Wars que podrían que podrían funcionar o no Battle Royale o no Star Wars Battle Royale no basta no el canon enloquecería con este no imagínate se lo puede poner a Battlefront no y que se llame el orden 60 76 Battle Royale estaría genial y ya no queda nadie un gran suspiro del canon polis y sería sería Ana quien contra los Junglings no que chido que crema es una misión de 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 los juegos de directo en el de los Sith ah de que se basa en la película si tu como Ana quien peleas contra los niños vas y matas a los Junglings si acaba ese juego y no me acuerdo de eso que no tengo sentimientos estoy horrorizada bueno otra cosa que me gustaría ver aparte Junglings a Lizy les dicen Junglings los Junglings no les dicen children o kids les dicen los Junglings como una raza como si fueran animalitos algo más de Rabbids este de hecho si anunciaran un party game de Rabbids en el Switch me gustaría y estaría padre pero realmente lo que quiero es ver más Mario más Rabbids bueno ya salió el DLC de Donkey Kong un nuevo Reino Legends que nunca va a suceder está ocupado el creador lo que siempre espero toda la vida en la conversa de Ubisoft es un nuevo Prince of Persia no mames me mato de emoción nunca sucede nunca sucede eso no va a pasar vamos a tener que voltear a nuestro santito o algo todo lo que quiero nunca va a suceder lo siento que más quieres que nunca va a suceder Half-Life 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 yo quisiera un nuevo cotor un cotor de RPG normalito hecho por Baird es un decente Star Wars please si por favor no que sigue el canon no debe ver la cara de angustia de Ake de que sabe que su deseo nunca se cumplirá pobrecito un juego canónico bien hecho Star Wars canónico canónpolis ok me temo que eso no va al front 2 yo creo que es culpa del canon lo que los tiene como amarrados o sea si no puede salirte del canon pues entonces tienen un canon derribaron todo un canon que tenía más de 30 años lo dinamitaron lo borraron exacto y entonces ya a partir de todo eso sobre las cenizas los cadáveres que dejaron pueden construir su nuevo canon ok o sea quieres historias nuevas de Star Wars para los que no saben que carajos es canon si estaría chido ver eso la verdad es que Shadows of the Empire por ejemplo es un gran juego para el 64 que ya para los que se graduaron de si vamos a ver hasta el fundraising estaba bueno el fundraising me gustó Jedi Knight Jedi Knight era increíble también o sea no mames había juegos increíbles en el 64 y me está diciendo que EA no puede hacer un juego decente de Star Wars que te pasa EA también fue súper bueno Republic wow si si no la verdad es que buenas ideas hay muy buenos hubo muchísimos muy buenos de PC también si bueno oh well oh well un juego de ritmo con lightsabers como beatsaber no 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 hubo algún intento como de just dance con Star Wars no funcionó un dance off de Jedi contra el Imperio no 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 el que había de Kinect no no Star Wars Kinect Star Wars Kinect y había un danzo exacto si y podría ser podrías bailar como Lea no mezclaban personajes no mezclaban personajes todo ocurría así como cosas donde debe ser el que era una prueba ese tipo de cosas exactamente si tenés una peda Han Solo la princesa Lea hablando es normal pero me encuentran con Darth Vader no veías a Han Solo bailando bailando con Padme por ejemplo ese tipo de cosas que me ya veo eso es lo que o por ejemplo como en Battlefront 1 que Luke estaba vestido de negro en otro planeta en Hot en Hot no tiene sentido ¿por qué lo haces? ¿cómo te camuflas así Luke? estás dando por ahí es poco práctico que sigue su intervención un juego de sabac un sabac un sabac un sabac un sabac un sabac un sabac y que sea para todas las consolas incluido Switch para mobiles para mobiles yo jugaría uno de sabac estaría bastante padre si de hecho ¿sabes qué? una carrera de esas bestias de The Last Jedi como una carrera de caballos puedes apostar también no es como un minijuego tal vez no es gracias carrera de padre es el juego más aburrido de él no está chiquitado yo tengo un juego de shippear a Rey y a Kylo y aquí una novela visual porno ¿por qué no? un dating game entre Kylo y Rey o los demás personajes de Star Wars primero me mato como el último que jugaste de dating game de Monsters pero con personajes de Star Wars e irlos emparejando ¿por qué no? necesitarían un gran escritor para lograr eso no va a pasar no va a funcionar yo quiero un Bioshock y bueno por favor un Bioshock bueno no porque no va a estar Ken le viene involucrado entonces eso ya no ya sé pero Bioshock lo que sí puede hacer que me le hagas nuevos juegos que tengan el espíritu de Bioshock Resident Evil 8 Resident Evil 8 y que sigan con el el esperado remake del 2 del 2 eso es un rumor para sacar varito por favor a Capcom obviamente le hace falta después del éxito de Monster Hunter World más Monster Hunter un Monster Hunter de verdad para Switch no el Generations por favor Capcom WTF no eso no va a pasar si va a pasar pero no este año tal vez el 2 bueno eso es todo algo más que agregar tal vez un Devil May Cry nuevo ese se filtró también como 10 veces uno de los rumores que va a ver Devil May Cry 5 hace filtró como 10 veces pero esos son todos pero todos los años dicen eso entonces yo ya quiero que sea ese año como fue creo que cumplió unos 5 años otro día o sea estuvo como más se juntaron los astros y ya se filtró como 10 veces yo creo que ya ahora si ya si los astros están de nuestro lado ellos quieren un Devil May Cry 5 la verdad o sea como las filtraciones fake lo más fácil es poner un título y sumarle uno entonces algo que olvidé decir y que creo que soy la única emocionada bueno al menos Cat Power no Rage 2 yo si estoy emocionada por Rage 2 no a mi me emocioné en Spiderman se ve bien se ve padre no se ve chido me gustó buen el pasado no estoy en tu barco no yo tampoco pero no sé como que la historia no me acabó de convencer pero la acción era muy buena exacto es como entre yo no jugué yo no jugué el 1 pero la historia estaba muy pinche pero que importa el gameplay está súper chingón entonces el final era muy malo pero yo sí estoy emocionada por jugar aparte pues es de los de Avalanche que hacen Just Cause exacto entonces no sé si lo jugaste pero también estaba súper bueno se ve que va a estar divertido no estoy en ese barco para ver yo sí se ve fun no yo quiero jugar Spiderman ah claro Spidey Spidey y sí definitivamente si lo quiero exactamente sí porque como que todo el hype de repente se desplomó cuando vimos todo eso Spidey también se ve ah y un juego de Marvel que también está ah Avengers de Square es de Square entonces estaría muy chingón ver algo de Avengers ahí sí y más con todo el hype de Infinity War y todo sería hype plus un millón sí porque fan del MCU sí puedes jugar Fortnite ah no ya se acabó el evento o sí ya se acabó no ya se acabó dentro de Thanos no de hecho decían que Thanos estaba roto entonces estaba medio pinche pues como la vida real de modo como la vida real Thanos ya va a salir en todos lados de hecho de veras en serio no me sorprendría que estuvieran Smash o algo así no era un pinche malo no creo no no creo Marvel tal vez no demasiado occidental necesito ser más japonés creo que la Goku lo veo primero en Smash hay qué personas occidentales no creo que no alguien va a hacer un mod bueno eso me queda a mí me encantaría ver un mod bueno está Snake Snake es japonés no pero es de devs japonés sí exacto Snake, Ryu, Bayonetta es cierto no hay audio sí todos son devs japoneses todos son devs japoneses sí es cierto absolutamente todos sí sí como que la sorpresa sería que fuera un de occidental y un personaje más occidental no es feo no 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 eso es nuestro rant de E3 pasaremos ya a la siguiente sección para terminar el podcast vamos a contestar una pregunta en esta ocasión es de Alfredo Fernández y la pregunta es qué es lo que las inspiró a hacer este proyecto y qué es lo que más les gusta hacer aunque creo que esto es obvio pero me puedo equivocar ok la primera pregunta qué nos inspiró a hacer este proyecto hablamos de hecho un poquito de esto en el podcast de Los Gordos que estuvimos hace poco fue como coincidencia sí 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 lo que nos inspiró la verdad es que empezó un se le hizo fácil joven sí es que tal cual o sea nos conocimos jugábamos videojuegos juntas éramos comunicólogas somos comunicólogas somos comunicólogas había un como coso de radio en la escuela y dijimos como ay hagamos un programa de radio entonces empezamos a hacer un programa de radio acerca de noticias de videojuegos que es pues como el Critical Beats como Critical Beats porque también también dábamos recomendaciones y cosas a veces hacíamos especiales los especiales estaban padres de hecho entonces empezó así como muy de ah sabes qué ya hacemos esto ya leemos cómics ya leemos ya vemos un montón de películas ya jugamos un montón de juegos por qué no pues hacemos algo más con ello y así es como surgió el programa de radio que después se convirtió en un podcast tal cual Pixel Beats comenzó su vida como un podcast y de hecho en sus inicios estábamos en Poderato que era un un servicio de podcast mexicano bastante bastante conocido le estaba yendo muy bien en ese momento y y fuimos por un rato como de esos podcasts este que cuidaban mucho ¿no? en su comunidad y nos empezó a ir bien con el podcast este después dejamos hacerlo porque la vida adulta nos atacó básicamente la vida adulta apareció salvaje fue súper triste fue súper triste pero creo que las ganas de hacer el proyecto siguieron ¿no? porque la verdad es que es muy divertido nos la pasamos muy bien haciéndolo aunque sea un chingo de trabajo en realidad ¿no? es como de nos pagamos a nosotras mismas menos del salario mínimo ¿no? si es que nos pagamos si es que nos pagamos entonces realmente es más por el amor al arte que por otra cosa pero es algo que nos gusta mucho ¿no? que disfrutamos mucho y que está súper súper cool que nos ha permitido hacer muchas cosas además como que es un proyecto que ha ido creciendo y que también pues ahora tiene sus tentáculos en muchas cosas y que nos ha abierto muchas puertas y muchas oportunidades entonces pues lo amamos ¿no? así es entonces a resumidas cuentas un poco de la historia de Pixel de hecho por ahí hay unos de los podcasts viejitos la verdad los encontré y dije tengo que subirlos porque esto es historia del proyecto ¿no? claro me dan un poco de pena están en YouTube digo si realmente quieren infligir eso en ustedes mismos si es un poco vergonzoso no algunos están padres no están padres no lo digo por eso sino lo digo porque siento que sonamos súper diferentes así sonamos súper súper jóvenes tontas ¿no? sí sí lo digo pero tierno del mejor modo posible de hecho hay un podcast de Batman que me gusta mucho pero ese no lo he subido lo voy a subir debería subirlo porque ese es uno de los que más me gusta y creo que es de los que sobrevivió mejor sí hay uno de Batman y uno de Zelda no estoy segura el de Batman me acuerdo mucho porque nos quedó muy padre la verdad es que nos quedó muy padre y qué es lo que más qué es lo que más te gusta hacer del proyecto Cat Power no sé me gusta mucho Critical Beats me divierto mucho y y es muy cool hacerlo me gusta también mucho el podcast aunque ustedes no lo escuchan mientras yo ahora me gusta mucho hacer este podcast porque siento que es pues como la forma más sencilla de llegar a mucha gente ¿no? o sea como el audio es súper 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 fácil de subir al internet y de que la gente lo baje y lo consuma porque bueno no pesa nada este es como más práctico es mucho más fácil editar lo puedes llevar a donde sea no sé me gusta mucho el podcast y pues eso o sea jugar videojuegos ya sí no a mí creo que lo que más me gusta es los streamings como que cuando empezamos no pensé que me fuera a gustar la verdad dije así como hay que hacerlo porque pues a ver qué pasa ¿no? porque hay que crecer el proyecto y así ¿no? pero después de que lo los hicimos hicimos varios fue así como esto está bien chingón así me la paso súper bien y juego juegos al mismo tiempo y los conozco a ustedes entonces como esto es padre ¿no? o sea no le estoy hablando al vacío entonces eso está padre sí la verdad los streamings son muy muy divertidos entonces bueno no sé me gusta todo el proyecto quizá las partes que menos me gustan este no es que no me gusten sino es que pues toman tiempo ¿no? son como de talacha y así o sea como las reseñas que o sea me gusta hacerlas me gusta como pensar en ellas y contarles lo que me pareció un juego como en un pues en un texto más largo ¿no? y hablando me gusta me gusta hacerlo pero ah la edición la edición toma tiempo y trabajo y no somos editoras entonces básicamente lo suprimos es la realidad sí sí pero ahora sí es bueno la vida es más fácil ¿no? ahora que que ya tenemos un poco más de práctica sí 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 y ya eso gracias por la pregunta Alfredo muchas gracias muchas gracias a todos recuerden que usualmente les estoy preguntando en el Patreon si quieren preguntarnos algo para el podcast o en el Discord entonces pueden hacernos preguntas que contestaremos aquí bueno muchas gracias por escuchar este podcast recuerden que lo pueden escuchar en iVox en iTunes en TuneIn en todos lados y nos encuentran también por todas partes como Pixelbits MX muchas gracias a nuestros invitados de este podcast muchas gracias a Dani hola adiós muchas gracias a Ale gracias por escucharnos sigan a Pixelbits por favor sí por ti y Paulini adiós porfa piden Half-Life y todo eso y a qué nos vemos y muchas gracias a todos por escuchar yo soy Icepack me encuentran en Twitter como arroba Icepack con un 4 en lugar de la A soy Cat Power me encuentran como Cat Power con un 3 en lugar de la E y pues nos vemos en el próximo podcast streaming cosa bye bye yo también no digas yo también se piden de tú eso qué no sé fue muy raro de repente me viste ok